¿Qué es la monarquía? Vámonos, vamos a la monarquía, vámonos, vámonos, fundemos un nuevo partido mono y llamémoslo vámonos, llamémonoslo vámonos, vámonos por las ramas, vámonos por el morro, vámonos por donde nos venga en gana, remoloneemos entre lianas, remoloneemos, dejemos crecer la selva por debajo de los monos, hay que ilegalizar Podemos, Podemos no, Hay que dejar crecer todo, que el tallo crezca, la flor de lis florezca, la enredadera enrede, que al suelo llegue de cuando en cuando un átomo de nada y se lo repartan entre todos, hay que enredar, que nadie vea que todo es ese que no les llega, no digas todo, dito como mucho, no aprendas a leer, no aprendas a pensar, no aprendas, Quédate abajo, subnormal, sub lo normal, no subas, es sub, no digas todo, dito como mucho, sub, dito, quédate ahí, mira que monoto, monorquía, parlamonumento, presidente del gobierno, no tribunal supremo, no demonocracia, desinformación, capitalismo, mono, 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 monasterios, monostros, monondial de fútbol, monondial de balón, mono, por monografía, monumentos conmemonorativos de nuestra legitimidad monórquica, un mono ecuestre en la Puerta del Sol, un mono ecuestre en la Plaza Mayor, un mono emérito, campechámono, un mono monolítico, monodélico, con barba y ojos azules, con estudios, sin barba y ojos azules, un mono que contrae matrimonio con una princesimia, Asturía mona y tiene la nena más mona del mundo, Leo, no, yo no, Leo, soy monórquico, que el inmono de España sea, yo soy el rey del yasacogo, el más mono rey del swing, más alto ya no he de subir y eso te hace sufrir, subvencionémonos, retransmitámonos, autoalabémonos, amémonos, lucrémonos entre nosotros, mientras los súbditos nos aclaman, nos aman, nos amamantan, a tu salud, súbdito, dímelo a mí, súbdito, dito, dice el trono aquí, me lo traerías tú.